¿Qué es el artículo 41 de la ley de corporaciones municipales? Vale decir que esta ordenanza tributaria que se envió a fin del año 2022 y que tiene un error de tipeo que le puede pasar a cualquiera porque en vez de poner año 2023 pusieron año 2022, bueno, por este tema, por un error de tipeo es que la oposición pretende que nosotros no podamos cobrarle impuestos a la gente. O sea, parecería que acá la intención es trabar en la recaudación de la municipalidad y que la municipalidad tenga problemas para pagar los sueldos, para pagar proveedores, para hacer las obras o brindar los servicios que está brindando. Nosotros por hacerlo lo más prolijo posible al detectar este error se intentó hacia fin del año, ustedes estuvieron presentes, corregirlo mediante otra ordenanza que quizá no hubiera hecho falta porque con una aclaración, un pedido de aclaración del Consejo Liberante hubiera alcanzado. Porque se cae de madura que a fin de año estábamos presentando la tributaria del año 2023, no la del año 2022. Pero para evitar esto se quiso hacer una ordenanza para aclararlo, no dieron quórum para esto la oposición. Hicimos una resolución al referéndum del Consejo para justamente subsanar esto y que la gente pueda empezar a pagar sus impuestos a principio de año, como lo está haciendo ahora. Y bueno, en este momento tenemos esto que por supuesto, hay una presentación en la justicia, realmente algo que para mí está totalmente fuera de lugar y que lo que buscan ellos es justamente, parecería que están buscando desfinanciar la municipalidad. Porque nos ponen como condición aprobar un proyecto de ordenanza en el cual el 70% de ESCEL o el 60% de nuestra ciudad va a terminar con la posibilidad de no pagar ingresos brutos a la municipalidad de ESCEL. Cuando uno es oposición tiene que ser responsable también en fijar sus posturas, pero no desfinanciar, no dejar a la municipalidad en situaciones complejas, donde después si ellos pretenden algún día ser gobierno van a heredar ese problema. Entonces hay que ser responsable cuando se es oposición, plantear los temas que hay que plantear y no buscar estas cosas que por supuesto generan mucha expectativa en la gente, porque la gente termina creyendo cualquier cosa menos la realidad. Es la tributaria. En realidad nosotros, primero, la ordenancia que aprobó las modificaciones al Código Tributario, tácitamente estuvieron aprobando el código sobre el cual se realizaron las modificaciones. A raíz de eso consideramos, como era un error de tipeo, digamos, en una redacción, el código en sí mismo no tiene una fecha de vigencia, sino la ordenanza sobre la cual se le dio origen el año anterior. A partir de este año, ese código, por una decisión que se hace en el Consejo Deliberante, en las reuniones previas a la aprobación, se define, en vez de aprobar todo el código, se define solo en esta instancia aprobar las modificaciones al código. Entonces estábamos diciendo que el código ese era el válido y era el único código vigente, y por eso es que sucede este error, porque la ordenanza que le daba origen decía que era de aplicación para el 2022, así como años anteriores decía que era para cada año, y a partir de este año, para el 2023, se propone solo aprobar las modificaciones. Y entonces quedó redactado el código, la ordenanza, no el código en sí mismo, porque el código, ya te digo, no tiene fechas adentro, la ordenanza dice eso, que era de aplicación para el 2022. Entonces, bueno, no recuerdo en este momento el artículo que vos me mencionás, pero este es el análisis que hacemos, entendemos que si el Consejo Deliberante había aprobado las modificaciones a un código, que también lo da, de hecho, aprobado, podíamos resolverlo con la resolución a referéndum del Consejo, y eso es lo que hicimos. Claro, la ordenanza la redacta el Consejo Deliberante. El tema es que en esta oportunidad, cuando se redacta la de las modificaciones, de alguna manera está haciendo una relación con la del código que le dio origen, que era la del año pasado. Y en la del año pasado es donde decía que el código se aplicaba para el 2022, porque usualmente se hace así y a partir de este año se modificó en solo aprobar las modificaciones al código y no el código en su totalidad. Por eso quedó como esa incongruencia que obviamente entendemos que fue un error en el linkeo de las dos ordenanzas por este cambio. Sí, nosotros en este momento, a raíz de esta resolución, y que entendemos que era algo muy puntual y específico y de reacción, no encontrábamos una objeción para no salir a cobrar los impuestos, porque también es prioritario en este momento el pago anual, la recaudación, la financiación del municipio para encargar el año. Y entonces, bueno, sí, en este momento está el cobro de los impuestos vigentes, el cobro anual. Lo veremos en su momento, sí, sí, generalmente es algo que se evalúa todos los años. Hoy el pago anual está hasta el 28 de febrero, pero seguramente lo podemos extender un mes más, como habitualmente creo que se hace. En ese sentido no hay problema. Pero lo cierto es que mucha gente está acercándose, está viniendo a pagar, y ya antes de que pongamos al cobro el pago anual, la gente estaba consultando mucho.